¡Vive la vida! ¡Que nada te detenga! ¡Vive la vida! Buenos días, amigas de Vive la Vida. Estamos en este segmento semanal Hacelo en Casa. Y esta vez vamos a hacer una mascarilla que da iluminación al rostro y nos acompaña Silvi. Como siempre, ¿cómo estás, Silvi? Súper bien, Amparo. Muy feliz de estar acá. Bueno, ¿esto qué le da? Ese glow, esa sanidad que a veces buscamos en el rostro. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar, en este caso, esta mascarilla que va a dar vitalidad a nuestra piel. Va a tener cúrcuma, bicarbonato de sodio, miel y vamos a hacer un tónico en casa, pero bueno, yo ya lo traje todo preparado, que vendría a ser un té de manzanilla. ¡Buenísimo! Demasiado fácil. Todito tenemos en la cocina. ¿Cómo arrancamos? Bueno, lo que vamos a utilizar, bueno, en el caso de la cúrcuma, no vayan a utilizar demasiado, porque de repente la cúrcuma quiere manchar un poquitito la piel. Vamos a usar una pizquita, o sea, media cucharadita de cúrcuma. Luego vamos a usar una cucharada así de bicarbonato de sodio, una cuchara de miel. Vamos a poner todo lo que tenemos acá. Tenemos el té de manzanilla. Primero voy a mezclar todo para que no salpiquemos por todos lados. Vamos a hidratar un poquitito con el té de manzanilla. Lo que va a dar la manzanilla es un poco de suavidad a la piel. Vamos a aplicar. Bueno. Bueno, aplicamos en todo el rostro y también pueden aplicarlo en el cuello y escote. Es ideal para todo tipo de piel y la van a usar durante media hora. La hacen día de por medio o dos veces a la semana. Perfecto. Dejamos actuar entonces la mascarilla del día de hoy. Dejamos actuar los 20 minutos y bueno, ojo que cuando se van a sacar cuidado, no se mojen así tipo yo, verano, enchastren todo el baño. Es súper importante. Pero lo hice con una toalla esta vez porque mencionaste que la cúrcuma mancha entonces para evitar cualquier tipo de riesgo. Así es. Y para que puedas retirar bien todo ese pigmento que quedó, entonces así está súper bien que lo puedas hacer con alguna toalla o de repente con alguna esponjita. Eso sería el único detalle a tener en cuenta. Me imagino que esta mascarilla es bastante útil después de haber estado muy expuestos al sol, por ejemplo, ¿verdad? Como para que la piel quede más... Más nutrida y también con más vitalidad y con ese brillo como habíamos mencionado. Buenísimo. Gracias, Silvi. Gracias. Estamos entonces listos para otra semana, otra mascarilla, otro cuidado, pero siempre haciéndolo en casa.